Con una excelente noticia partirán el año 30 alumnos de cuarto medio de diversos establecimientos municipales y particulares subvencionados de la provincia de Osorno, ya que podrán prepararse para la PSU en forma gratuita este 2012 en el preuniversitario de la Universidad San Sebastián C. Osorno. Esto gracias a un importante beneficio entregado por esta casa de estudios en alianza con el Instituto Nacional de la Juventud Región de los Lagos. De acuerdo al vicerrector de la Universidad San Sebastián, Sergio Mocilla, un preuniversitario que incluye todo un programa de nivelación de contenidos de enseñanza media, el cual en la práctica brindará a los alumnos la posibilidad de nivelar estudios, desarrollar ensayos de PSU y contar además con orientación vocacional. Es un programa bastante intenso que dura desde ahora hasta diciembre y estos 30 jóvenes que están participando a través del INJU, porque ellos son los que entregan las becas, van a asistir entonces como cualquier otro joven a nuestra universidad, tres días a la semana, más el día sábado, para prepararse, para nivelar contenido y llegar con mejores competencias a la prueba de selección universitaria de diciembre. Y aparte de eso también van a participar de una unidad de orientación vocacional, donde les va a permitir también buscar con mayor tranquilidad y con mayor fuerza cuáles son sus intereses vocacionales para poder desarrollarse en el futuro. Un beneficio que de acuerdo a la directora regional del Instituto Nacional de la Juventud de los Lagos, Pilar de la Cerda, priorizó a estudiantes en situación de vulnerabilidad y con buen rendimiento académico. Jóvenes que bajo las nuevas líneas de gobierno en materia educacional, tendrán en su eventualidad más posibilidades de entrar a la universidad. Lo que más nos interesa a nosotros es un poco lo que dijo ayer el presidente Sebastián Piñera, el 60% de los más vulnerables de Chile que tengan 500 puntos en la PSU van a estudiar gratis la carrera que ellos quieran. Eso es lo que perseguimos con esta iniciativa, poder generar que jóvenes vulnerables que no tuvieron calidad de educación puedan obtener esos 500 puntos y así entrar a la universidad. Un anhelo para miles de jóvenes que cada año aspiran a tener un cupo en la universidad. Una iniciativa que busca contribuir a hacer realidad el sueño de estos 30 estudiantes, de sumarse a los profesionales del país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.